¿Qué es la Palabra Viva de Dios? En el desierto es un camino de preparación para nuestras vidas. En esa soledad de nuestras vidas nos encontramos con Dios en el desierto. Leeremos lo que dice el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos del 5 al 8, que rezan así. Un ángel tocó a Elías y le dijo, levántate y come. Miró y vio que había ahí cerca de él una tortilla cocida sobre piedras y un cántaro de agua. Comió y bebió y se volvió a acostar. Por segunda vez, el ángel de Yahvé se le acercó, lo tocó y le dijo, levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Comió y bebió. Confortado con ese alimento, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al cerro de Dios, el Horet. Ahí se dirigió hacia la caverna y pasó la noche en ese lugar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En primer lugar, mis hermanos, el desierto es un lugar de preparación para nuestras vidas. Es un lugar de preparación para poder tener un encuentro con Dios. Dios estimula al ser humano, en este caso a Elías y a su vida, usted que está viendo y escuchando, a través de un ángel, a través de su palabra que es viva y eficaz, para que usted pueda levantarse, porque Dios sabe que usted está tendido en el suelo. Dios sabe que usted necesita alimento espiritual. Dios sabe que usted necesita alimento físico para poder seguir adelante. Y ese alimento que nosotros, como cristianos católicos, tenemos es la Eucaristía. Dice la palabra que comió y bebió, y de aquel alimento, Elías pudo caminar 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios, o al encuentro con Dios. Ese desierto que usted puede estar pasando en su vida en este momento, es porque usted se va a encontrar con Dios, va a tener ese encuentro cara a cara con Él. En ese desierto, en esa soledad, en esa angustia, en esa situación difícil, como lo dice la palabra que lo tuvo Elías en el monte Ored. Y recuerde que Cristo está con usted.